Si ya viste ese primer episodio y te gustó y si estás viendo de nuevo otro nuevo episodio quiere decir que te gustó la información, pero esta vez tenemos más, más eventos para este fin de semana, así que empezamos. Bueno amigos, mi nombre es Víctor Carabeo, estamos aquí de nuevo para darle más información para las personas que viven aquí en el área o que están visitando también en el estado de Florida, hay varios eventos bien buenos para este fin de semana. No nos vamos a ir muy lejos, sino nos vamos a quedar aquí en el área, en Hernando County. Bueno, si te gustan los carros chocones, si te gustan las demoliciones de carros, este evento es realmente para ti. The Pumpkin Smash Demolition Derby. No solamente los carros se van a estar ahí chocando o van a estar haciendo demoliciones de carros, sino también los Pumpkin, o sea las calabazas, ya que estamos en una temporada de este mes que es de Halloween, entonces van a estar también destruyendo calabazas. Pero si a ti te gusta ese evento y quieres traer a tu familia, este evento es bien bueno. Los tickets están empezando desde los 10 dólares a 5 dólares. Los niños de 4 a 12 años pagan 5 dólares, los que son menores de 3 para abajo entran gratis y 10 dólares para los adultos que tienen de 13 en adelante. Así que si tú has estado esperando todo este año para este nuevo evento, ¿dónde va a ser? Bueno, aquí en Hernando County Fairgrounds, aquí mismo cerca de Brooksville, Florida. Así amigos, que trae a tu familia, el evento va a empezar a las 7 de la noche. Así que ven y disfruta con tu familia. Bueno, este segundo evento que tenemos aquí va a ser en Crystal River, no muy lejos de Hernando y Brooksville, un poquito más hacia el norte, en Crystal River se va a estar festejando otro evento más, que es Oktoberfest, que va a ser este sábado 5 de octubre, empezando desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, va a ser en el teatro Rock Crusher Canyon Pavillon, aquí en Crystal River. Va a haber comida alemana, el Off and Rolls Band de 11 a 3 de la tarde. También van a haber bailarines alemanes, así que no te pierdas ese evento. Bueno, para las personas ya mayores que les gustan los traguitos, las cervezas, van a haber también cervezas que van a estar vendiendo ahí para las personas que son ya mayores de 22 años. Para todos ustedes que quieren escuchar diferentes tipos de música, este evento allá en Crystal River, va a estar bien, bien bueno. Así que si tú vas a estar por ahí, mándanos tus fotos para que así la podamos poner en los próximos eventos para ver quiénes de ustedes se la están pasando muy bien. Si tú estás viendo este episodio, también síguenos en las redes sociales. Este episodio también es tocado y es transmitido también en nuestra página oficial de Facebook, Farándula on YouTube. Así que síguenos por ahí. Bueno, este tercer evento nos vamos un poquito más. Más hacia arriba hasta Claremont, Florida. Bueno, ahí va a haber otro evento bien, bien bueno para las personas que les gustan las flores, les gusta un poco la naturaleza, pero también un poco de pumpkin, un poco de calabaza, ya que este mes es realmente el mes del Halloween, el día de las brujas o el día de los muertos, como ustedes se les quieran llamar. Este evento va a estar bien bonito, con mucho color. Va a ser este sábado 6 de octubre, empezando desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si te gusta todo lo que es el campo, la naturaleza, las flores, este evento es para ti. En este evento puedes encontrar también lo que es bebidas, bebidas que son no alcohólicas y también alcohólicas para todos ustedes. Así que si tú vas a ese evento, disfruta, disfruta la naturaleza y también disfruta el ambiente del campo. Lleva un poquito para este otoño aquí en Florida. Bueno, este último evento nos vamos hacia el sur, allá en Tampa, Florida, que te traen un evento bien bonito y en vivo para todas las personas que les gusta el tipo salsa, merengue, bachata. Este evento es para ti. Bueno, en Tampa, Florida se va a estar presentando este evento que es Viva Tampa Bay. Bueno, este domingo 6 de octubre va a ser ese gran evento de 11 a 8 de la noche. ¿En dónde? En Perry Harvey Park, allá en Tampa, Florida. Como dicen ahí, rumbero, llegó tu día. El GTE Financial en Morgan & Morgan presentan el Festival Viva Tampa Bay. Van a ver presentaciones en vivo como Plena Viva, Rumba Caliente, Tambolay, Omar Negrón y su orquesta, Oro Sólido, Frankie Negrón y muchos, muchos más. Ya puedes comprar tus boletos. Los menores de 12 años entran gratis. Bueno, si te gusta ese tipo de ambiente, amigos, este evento es para ti. Y déjame saber si vas a ese evento. Déjame saber cuántos de ustedes van a asistir a este evento. Si tienes fotos también, puedes compartir las fotos con nosotros aquí en las redes sociales para que así podamos también poner tus fotos y así veamos cuántas de las personas están visitando estos eventos. ¿Qué te parece? ¿Vas a ir? Let me know. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que te haya gustado este segundo episodio aquí de los mejores eventos The Best Event aquí para todos ustedes. También nos puedes sintonizar en Instagram y también en nuestra página oficial de Farándula on YouTube, donde ya puedes ver también este video ahora en nuestro canal oficial de YouTube, Farándula on YouTube. Si tienes alguna recomendación de algunos eventos que quiera que mencionemos aquí en este programa, déjame saber en comentarios de aquí abajo. También puedes checar nuestra página de anuncios para que así puedas saber también los paquetes que tenemos porque podemos promocionar tu negocio, tu evento o te podemos promocionar también a ti. Déjame saber, nos vemos pronto, como siempre aquí, Picto Carabeo. See you soon guys.